La Biblia sin teca Ya Ya, mangao talón Soy del Rodeo, yo de verdad diré que este es tu señor es loco Ya Ya, mangao talón Quiero un peso estúpido payaso, pero sean ruso Ya Ya, mangao talón A lo vez que le duele, sabés que estoy mejor que a todos ustedes No sé, me duele, no tengo el talento que todos quieren Que al Doria me apoye y que me cae yo Sé que le duele, que se confundieron Sé que le duele, sabés que estoy mejor que a todos ustedes No sé, me duele, no tengo el talento que todos quieren Que al Doria me apoye y que le creen Se que fue, dice, dice Sos que tú no vete, dos Mancha me con tus mondimos, pero no tengo que ser un tío Y ni que te la pepa pa que te la bobas Yo lo he matado de la Smith vs yo lo exploto Ya Hadassardos Mata el túpido caballazo, cero están los chapitos Ya Hadassassardos Obvio que газas llenas que un s mutta Ya Hadassassardos Mata el túpido caballazo, cero están los ramницы Ya Hadassassardos Ya Hadassassardos Garbora Gracias por ver el video ¡Nosotronos! ¡Nosotra para Mexilina! ¡Nosotronos! ¡Nosotra para Mexilina! ¡Nosotronos! ¡Nosotra para! ¡Nosotra para! Migueluel en la casa la gente le domina a Villagrícola, a Santiago y a Jumita y aquí el país de que no se diga más ¡Cantilio! ¡El tío! ¡El tío! ¡El tío! ¡Esto de ahí! aunque y un 1, 2 y 3 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 1, 2 y 3